Durante los primeros cinco días de cada mes, el municipio de Monterrey se encargará de limpiar un total de 10 escuelas. En la segunda sesión ordinaria de Cabildo de este mes, el ayuntamiento aprobó suscribir un convenio con la Secretaría de Educación a través de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León. Con esto, se compromete a realizar la limpieza y deshierve en un total de 10 escuelas por mes durante la vigencia del convenio. Las escuelas seleccionadas serán intervenidas durante los días sábados. La vigencia del convenio es hasta el 29 de septiembre de 2024 y se nombró como enlace a la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva.